Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. En esta época se nos llena la agenda de eventos sociales y a los tímidos nos supone un gran esfuerzo no encerrarnos en casa y esperar a que el peligro haya pasado. Por esto quiero daros algunos consejos para que el mal trago sea más leve. En primer lugar, tenemos que recordarnos a nosotros mismos continuamente que nadie está juzgándote. Ya tienen bastante con sus vidas como para preocuparse por la tuya y si tienen tiempo para juzgarte es que el problema lo tienen ellos, no tú. Aunque os parezca que no influye, es positivo que mantengas una buena postura corporal para que al sentirnos cómodos físicamente se transmita a nuestra actitud. Además de mantener la buena postura, os recomiendo que mantengáis la sonrisa y miréis a los ojos de las personas. Si te sientes agobiado o estresado, es posible que te salga algún tic nervioso, desde excesiva sudoración hasta algún gesto repetitivo. Al suceder esto, en lugar de centrarnos en ello, que es lo que solemos hacer, procuraremos pensar en cualquier otra cosa y centrar nuestra atención en quienes están a nuestro alrededor, no en nosotros mismos. Y si nos es posible, trataremos de no llegar a este punto de nerviosismo. Como sea, por ejemplo, haciendo respiración profunda cuando notemos que nos estamos poniendo demasiado nerviosos. Ya sabéis que yo no recomiendo que toméis alcohol para superar la timidez, pero en los eventos sociales es incluso menos recomendable, puesto que ninguno queremos ser el borracho que le arruina la fiesta a los demás. Otra tendencia de los tímidos es que nos arrimamos a las personas que conocemos y dejamos que ellos lleven el peso de la conversación. Esto provoca que los demás piensen que somos la sombra de otra persona. Así que es mejor que nos alejemos de las personas que conocemos y nos acerquemos a gente nueva a la que no conocemos y tratemos de conectar con ellos. Si no queréis meteros en atolladeros de los que no sepáis salir luego, hablad sobre temas superficiales y poco comprometidos. Mientras estéis conversando, recordad hacer siempre preguntas abiertas y evitar las preguntas que se responden con sí o no, para que la conversación no llegue a un punto muerto. Para los tímidos, los eventos sociales son una experiencia negativa, lo que hace que se nos hagan eternos. Mi consejo, para que se hagan más agradables y se nos pasen más rápido, deberíamos tratar de participar en el mayor número de conversaciones posibles. Y por último, el mejor consejo que os puedo dar es que disfrutéis, sed vosotros mismos y pasaoslo bien. Nadie se va a acordar de esa persona que le temblaba la voz al hablar, pero vosotros sí que vais a recordar lo bien que os lo pasasteis. Espero haberos ayudado. Para más información podéis ir a mi blog pinchando en el enlace de la caja de información. Si tenéis alguna duda, petición, crítica, idea o lo que sea, me dejáis un comentario aquí abajo, en el muro del canal, en mi Twitter, arroba Iria te ayuda, en mi Facebook, Iria te ayuda, o, si lo preferís, podéis enviarme un correo a iriamats.gmail.com Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este, suscribiros. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta otra.